Esta canción que vamos a cantar ahora defiende la libertad de cada persona. Vamos a por ello. Muy bien, qué alegría que estés aquí conmigo. Y además en una noche tan especial como esta, rodeada de buena gente, cantando esta canción tan bueno, que ha significado tanto para tanta gente y para nosotros. Con mucha vida y con muchas ganas de seguir gritando, de no callarse. Es una canción que yo creo que no se va a callar nunca. Vale, pues vamos a por ello, vamos a cantarla bonito. Vamos a por ello. Vale. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.